Aries, ay Aries, pues por fin se va este 2020. Ha sido un año difícil sin duda. La mayoría de los Aries que yo conozco la pasaron bastante complicada, incluyendo mi ariano favorito que por ahí ya me dejó mensajito. Tuvo problemas en el trabajo, con la familia y fue un poquito de pan con lo mismo para la mayoría de ustedes. Entonces, afortunadamente este año por fin se nos va y vamos a esperar que el 2021 nos traiga muchas cosas buenas. Este año, mis angelitos, los arianos van a tener que cuidar su carácter como nunca. Y digo como nunca porque ustedes son muy enojones, de todos se enojan. A veces responden muy feo, aunque no haya necesidad, porque si algo les molesta, ustedes no saben controlarse. Son, creo yo que de todos los signos del Zodíaco, los que más actúan sin reflexión ni cautel. Pero este año los arianos van a, pues van a entrar en un proceso en el que no me les van a permitir faltas de respeto ni gritos. Este año 2021 pueden perder muchas cosas por ese carácter si no me lo manejan bien. Yo creo que de los signos del Zodíaco, los arianos son unos también de mis consentidos. Yo sé que aquí tengo a mis sagitarios y luego los capricornios trabajadores. Tengo varios, pero creo que los arianos yo los admiro por su valentía. Es uno de esos signos que son fuertes, que son líderes, que cuando se enfocan a una actividad generalmente se llevan las palmas de oro. Porque son muy dedicados cuando quieren hacerlo. Pero también son un poquito egoístas. También son de repente un poquito despegados de la gente que los quieren. Y también en ocasiones confían mucho en que los quieren mucho y que nadie me los va a abandonar. Y este año son cositas en las que también vas a tener que trabajar. Ay, quítame esa cara, Aries. Sí, ya sé, voy empezando y ya empecé mal. Bueno, espérame, voy calentando motores. Además son cosas importantes. No solamente te puedo decir lo bonito, porque lo bonito te lo digo diario. Pero ahorita estamos hablando del año, de lo que va a ser el 2021. Y esas cositas que vas a tener que cuidar si es que quieres tener un buen año. Y nuestras relaciones yo creo que van a jugar un papel muy importante, como se los dije en el video del intro. Este año 2021 necesitamos el contacto humano. Necesitamos socializar más, sentir más cercana a la familia, a la novia, al esposo, a la esposa. No sé, es un año en el que si estamos juntos con la gente que nos ama, vamos a avanzar muchísimo, porque vamos a tener la fuerza para hacerlo. Pero también es un año en el que si perdemos algunas personas que son importantes para nosotros, esas personas no van a regresar a nuestra vida. Aries es un signo que, por alguna extraña razón, de repente se nos rodea de gente muy hermosa, de gente inteligente, de personas buenas que buscan esa seguridad que transmiten los arianos. Porque hay que reconocer que, si bien es cierto que tienen muy mal genio, también hay que reconocer que ustedes son capaces de transmitir una seguridad enorme a la gente que está a su lado. Porque los arianos, si bien es cierto que por ahí me los culpan en ocasiones de que son muy infieles, bueno, ¿quién les manda a ser tan bellos, mis ángeles? Pero también es cierto que cuando los arianos aman, son fieles. Y aparte de que son fieles, tratan ellos de cuidar a la persona al grado de que a veces llegan hasta asfixiar a esa persona cuando la aman, porque siempre están tratando de cuidar a la persona y muchas veces a la otra persona no les gusta mucho. Pero fíjate que este año sí vas a tener que, pues, echarle muchas ganas a tu relación, sobre todo los que están casados o los que andan de novios ya con relaciones que son ya estables, relaciones que ya van, ahora sí que en camino de convertirse en un matrimonio o en una vida en común. Ustedes, mis angelitos, este año no me les van a perdonar tampoco los errores. Es bien importante que estén seguros de sus sentimientos y que no en un momento de mal humor, en un momento en el que no piensan lo que están diciendo o haciendo, pierdan personas y oportunidades importantes este año. Como les decía ahorita que inicié el video, este año no les van a perdonar los arranques de mal humor y tampoco los impulsos. Así es de que vamos a empezar a trabajar a partir de mañana en cuidar mucho nuestros estados de ánimo. ¿Cómo los cuidamos? Pues como siempre les digo aquí, mis ángeles, alejándonos de la gente tóxica, alejándonos de esas personas que nosotros sabemos que nos sacan de control. Creo que es más fácil si empezamos por esto, para evitar que de repente nos enojemos y vayamos a perder cosas que realmente queremos en un momento de mal humor. Este 2021, como yo les dije ya en el video del intro, no va a ser un año fácil, mis ángeles. Y como les dije, el asunto de creer en alguna deidad, en algún santo, el creer está muy bien, la fe es algo que todos necesitamos en mayor o menor medida. Sin embargo, Aries, este año va a tener que estar muy listo, no solamente a detonar esas oportunidades, como todos los doce signos del Zodíaco, sino que también Aries va a tener que buscar ese liderazgo que ha venido buscando de tiempo atrás. El año pasado, pues para muchos de ustedes, a pesar de que fue un año pesado, no me les fue tan mal. Creo yo que si bien tuvieron algunos problemas, también es cierto que supieron resolverlos. ¿Por qué? Porque ustedes, mis ángeles, son muy inteligentes. Y son verdaderos guerreros, efectivamente. Por ahí en el guerrero más fuerte, alguna vez comenté que para mí, el guerrero más fuerte es Aries, sin duda, porque Aries hace lo que tiene que hacer. Primero hace y piensa después. Pero este año yo te invito a que primero pienses y después hagas. Lo contrario de lo que haces normalmente, porque de otra manera me vas a perder muchas oportunidades importantes. El año lo vas a abrir muy bien, con suerte en el amor. Es un mes en el que te vas a sentir seguro de lo que quieres durante todo el año. Ya traes tú ya algunas metas que ya tienes construidas. Sin embargo, todavía no las tienes totalmente aterrizadas. Vete con mucha calma este primer trimestre del año. No corras. Vete con calmita. O sea, aprecia bien las oportunidades que se te pongan en tu mesa y decide bien. ¿Por qué? Porque de estas oportunidades que tú tomes el primer trimestre del año, va a depender prácticamente todo el año. Por otro lado, en el asunto del amor, sobre todo los solteros, van a estar pues bastante bendecidos. Esos arianos que están enamorados en este momento, que creen que ya encontraron a ese hombre especial o a esa mujer especial, es tiempo, mis angelitos, de que vean algo más formal. Porque de otra manera, conforme vaya avanzando este añito, tal vez las personas que tienen a su lado cambien de opinión y me los dejen como los novios de rancho, vestidos y alborotados. Ay sí, ya sé, soy muy malvada, pero se los tengo que decir, mis angelitos, porque de repente los arianos son mucho de pensar. Y pues ahora sí, mis angelitos, que entre más pensamos, más se aleja ese amor. Si ya conocen a esa persona, si creen que la aman, si creen que están listos, pues no se esperen más, mis angelitos, porque por ahí me les van a salir algunas otras personitas interesadas en esa parejita que tienen. Así es de que, por favor, mis ángeles, en enero comenzamos tomando buenas decisiones. Y si ese corazón ya lo tienen por ahí ocupado, vamos a dar ya ese segundo paso, pero eso sí, asegúrense de amar. Si no aman, ni se metan, porque esos matrimonios forzados tampoco no se creen que sirven mucho. Pero si este año va a ser un año muy agradable para ti, es un año donde tú vas a estar lleno de energía, donde que a pesar que te digan, oye, es que este año va a estar horrible, a los arianos no les va a importar, son hombres y mujeres muy valientes, son hombres y mujeres muy, pero muy activos, y ustedes se van a estar adaptando a todas las situaciones. Ahora sí que no va a haber situación ni grande ni pequeña, al son que me les toquen es al son que van a bailar. Es un año en el que en cuestión de amores me les va a ir muy bien, van a ser relaciones muy agradables muchos de ustedes, en cuestión de amistades van a sentir el apoyo de sus amigos que están a su lado, en cuestiones familiares sí pueden llegar a tener algunos encontronazos con la familia, pero nada que sea demasiado grave. Si aries antes de confrontar, piensa, porque acuérdate que de eso se va a tratar este año, los que no confronten, los que no se metan en problemas, esos son los que van a tener un año bastante agradable, los peleoneros, los gritones, los agresivos, van a tener un año que para qué te cuento, más que malo. ¿Por qué es esto? Porque todos vamos a andar un poquito más agresivos, y si nosotros respondemos a una persona agresiva con agresividad, pues imagínate a dónde vamos a ir a parar. Los arianos este 2021, ahora sí que lo que más desean es el éxito. ¿Por qué? Porque el año pasado, muchos de ustedes lo consideraron un año muerto, en el que no hicieron absolutamente nada, y este 2021, pues ustedes van con todo, traen esas cabecitas llenas de ideas, traen muchos planes para el próximo año, y yo no les voy a decir que me les va a ir mal, porque me les va a ir muy bien, es un muy buen año para los arianos, pero no tenemos que perder de vista que Saturno es un maestro bastante duro, mis ángeles, y por ahí también me los va a visitar, tal vez les queden algunas leccioncitas, hay que tomárnoslas con filosofía, y sobre todo, mis ángelitos, hay que aprender a dejar ir, lo que ya no tenga nada que ver en nuestras vidas, hay que soltarlo y darle paso a lo nuevo, porque este 2021 a los arianos, me les esperan sorpresas, muy agradable mis ángeles, de hecho los arianos van a sentir cambios, dentro de ustedes, que van a decir, ay caray yo no me conozco, ay mira no me enoje, que extraño, siempre me enojo, al principio del año si van a tener un poquito de problemas con esto, hago la aclaración, o sea todavía van a estar enojándose de todo y demás, pero conforme el año avance, se van a ir sintiendo cada vez más tranquilos, las sorpresas que me les trae el 2021, mis ángeles, van a ser sorpresas de avance, no van a ser de malas noticias, ni mucho menos, porque aún las lecciones que tengamos este año, todavía van a ser para avanzar, porque te van a ayudar muchísimo a reconocer en donde te estás equivocando, y vamos a tener una versión de un aries nuevo, y listo para enfrentar cualquier problema que la vida me les ponga enfrente, pero por supuesto que hay que superar esos diablitos internos que traemos todavía, donde de repente nos sentimos traicionados, abandonados, donde hemos estado hasta un poquito amargocitos, porque esto no me les va a ayudar mis ángeles, el año fue duro para todos, ahora sí que no es de una sola persona, ni de un solo signo, es un año que fue duro para el mundo completito, pero sí tenemos que trabajar un poquito, con esas cositas que traemos guardadas adentro, que todavía no nos dejan avanzar, empezando por los resentimientos que podamos tener por algunos familiares, vamos a dejar que la vida fluya, vamos a dejar de estar pensando en el pasado, y vamos a enfocarnos en el presente, créeme que este año 2021, por más que te digan que va a ser un año, uy, no, 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 va a ser como para salir arrodillados, no es cierto, los arianos van a brillar este año, yo le decía hace unos momentos, ay, no me acuerdo si fue a Capricornio o a Escorpión, que eso de los adivinos y demás, ojo, yo no soy adivina, para que no digan, ay la abuela, no, 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 yo soy una aficionada a la astrología, pero soy aficionada a la astrología, porque realmente creo, que la astrología nos da un mapa guía, que nos dice por donde podemos caminar sin problemas, o si podemos tener problemas, prevenirlos, aquí es importante mis ángeles, entender que por más cosas horribles, que escuchen en internet, de que, ay, a Escorpión le va a ir muy mal, o a los arianos agresivos, los van a meter a la cárcel, mis ángeles, ustedes son los que cambian su destino, ustedes son los que modifican ese destino, y una cosa es lo que digan los astros, o lo que les diga, no sé, el tarot, o cualquier otro medio que tengan, para predecir, qué es lo que me les va a pasar, y otra muy diferente, es que sea lo que ustedes deciden, porque no debemos olvidar, que el libre albedrío, que se nos dio, fue justamente para eso, para elegir la manera, en la que vamos a hacer, que se cumpla nuestro destino, y ustedes mis ángeles, este año, esfuércense, para que todo lo que se tenga que cumplir, se cumpla, pero de la mejor manera, en el entendido, de que si son lecciones, vengan esas lecciones, porque nos van a ayudar, a crecer, en el entendido, de que si hay personas, que van a salir de nuestra vida, o a lo mejor, ya salieron esas personas, sea porque esas personas, ya habían terminado, su labor con nosotros, o muchas veces, en este mundo, porque son personas, que ya, pues dieron por concluido, su destino, y nos dejaron, si con una gran huella de dolor, yo no digo que no, yo soy de las que he perdido, mucha gente este año, pero creo yo, que si estamos por aquí, mis ángeles, hay que echarle muchas ganas, porque si no nos hemos ido, es que somos parte del destino, de alguien más, mis ángeles, y sin nosotros, ese destino, no se podría concretar, así es de que, mis ángelitos, vamos a dejar, que la vida nos lleve, pero no sin luchar, hago la aclaración, vamos a dejar, que nos lleve, sí, pero a los lugares, en los que tenemos, que aprender algo, o tenemos que avanzar, pero nosotros, siempre con la convicción, de que es nuestro libre albedrío, el que va a decir, si nos va a ir bien o mal, y a ustedes, mis ángeles, les tiene que ir muy bien, en el segundo trimestre, del año, los arianos, pueden sentirse cansados, y hasta un poquito desanimados, por sentir, que la gente, que está a su alrededor, no va al ritmo, de ustedes, pero esto, mis ángeles, va a ser, solamente una impresión, de ustedes, por cansancio, por estrés, o por lo que ustedes, gusten y manden, pero no es algo, que vaya a ser real, si ustedes, necesitan ayuda, este año, hay que pedirla, que no me les gane, el orgullo, porque acuérdense, mis ángelitos, que el orgullo, no nos sirve, cuando no tenemos dinero, así es, de que vamos a ser humildes, vamos a pedir consejos, si lo necesitamos, vamos a pedir ayuda, si la necesitamos, y te prometo, que vas a brillar, pero eso sí, Aries, te me alejas, de la indiferencia, de algunas personas, de los odios, de los rencores, de los resentimientos, esas personas, que tú sabes, que no te quieren, por alguna situación, de lejos, mis ángeles, porque esa gente, va a ser muy nociva, este 2021, además, déjame decirte, que en enero, por ahí, vas a tener, a Marte, y va a estar también Urano, y esto va a ser, muy bueno para ti, así que no tienes, pretexto, para que me digas, es que en enero, me fue mal, no, 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 a programarse, a ver, qué es lo que le sirve, de lo que le quedó, del año pasado, y lo que no sirve, a botarlo, fuera de tu vida, todo lo que no te esté funcionando, todo lo que no sirve, y concéntrate, únicamente, en tus metas, en cuestión laboral, es un año, en el que te vas a tener, que súper dedicar, ya no hablo, de que nada más trabajes, no, de que realmente, le pongas, muchas ganas, y que no te me descuides, porque, porque este año, si tú te pones listo, lo que no ganaste, en el 2020, lo vas a ganar, en este 2021, te va a ir, bastante bien, pero necesitas, poner de tu parte, y no dejar, que te distraigan, ni el estrés, ni los pleitos, en casa, ni los pleitos, con la familia, por eso, es tan importante, que mantengas, la armonía, como del lugar, porque, este tipo de problemas, los pleitos, los desacuerdos, si te pueden llegar, a distraer, un poquito más, de la cuenta, y puedes llegar, a perder oportunidades, bastante buenas, porque vas a estar, estresado, y entonces, ya tendrías, que volver, a tener, esas oportunidades, en julio, y agosto, pero pues, ya imagínate, ya cuántos meses, se te van a ir, entonces, en enero, todo lo que es, el primer trimestre, yo no digo que no, vamos a ir, un poquito más lentos, pero muy listos, con lo que les caigan, de oportunidades, de trabajo, muy listos, con las amistades, que se acerquen, a ustedes, porque van a ser, bien importantes, este año, se trata, de que aproveches, todo, de que no me dejes, ir, absolutamente nada, tú vas a traer, no solamente, una mentalidad, ganadora, también vas a tener, el apoyo, que tú necesitas, para salir adelante, pero, eso no se te va a regalar, como ya lo dije, va a haber, mucho que hacer, vas a tener, mucho trabajo, y trabajo, bastante duro, por lo cual, no estaría, nada de mal, que a la mitad del año, te des unas vacaciones, aunque sea, de unos días, para que descanses, y retomes, tu trabajo, con mayor fuerza, pero ya descansadito, y, los arianos, este año, van a estar, muy renuentes, a las vacaciones, hago la aclaración, porque tienen, que trabajar, no, es que luego, les van a ganar, sus competidores, las cosas, que ustedes quieren, mis ángeles, para todo el tiempo, en esta vida, el trabajo, es muy importante, pero también, que la persona, que está trabajando, esté descansada, así es, de que por favor, mis angelitos, hay que echarle, muchas ganas, al trabajo, pero sin descuidarnos, nosotros, porque este año, también vas a tener, que aprender, a cuidarte, física, y mentalmente, y no solamente, tú, para que no digas, ay la abuela, puras malas noticias, me da, no mis ángeles, acuérdense, que en el video, del intro, yo les dije a ustedes, que este año, la armonía, va a ser muy importante, y la tranquilidad, porque cabeza fría, piensa mejor, y los arianos, vaya, que van a tener, muchas cosas, que pensar, este año, y que mejor, si estamos tranquilos, si estamos en búsqueda, de ese equilibrio, que todos necesitamos, donde nos pongamos, de acuerdo, con nuestro cuerpo, y nuestra mente, si ustedes, mis angelitos, se mantienen, tranquilos, este año, van a estar, muy sorprendidos, al final del año, cuando vean, todo lo que lograron, pero acuérdense, que no pueden, darse el lujo, de ser groseros, deben de pensar, dos veces, antes de lanzar, un grito, o antes de enojarse, porque esas cositas, me les van a dar, muchos problemas, este año, pueden tener, muchos conflictos, debidos a su carácter, y pues yo creo, que si empezamos, a trabajar en ello, desde enero, va a ser más fácil, mis angelitos, ustedes también, son otro candidato, para que se amarren, en un dedito, un hilito, o se compren, algún dije, o algún anillito, que lo toquen, cada que se vayan, a enojar, para que se acuerden, que pueden meterse, en problemas, mis ángeles, no solamente ustedes, también hay otros, a los que les aconseje, esto, precisamente, que tienen, un carácter, un poquito desacomodado, ya por ahí, de septiembre, del 2021, ustedes van a sentir, que se me relajan, van a sentir, que los problemas, comenzaron, ahora sí, a marchar, súper parejitos, todos, y van a sentirse, por fin descansados, mis ángeles, de hecho, es cuando ustedes, pueden tomar, las mejores decisiones, porque van a estar, tranquilos, pero, porque la abuela, ya saben, que siempre tiene un pero, si ustedes, son casados, o son casadas, acuérdense, que las decisiones, se toman en pareja, evítense, problemas, innecesarios, y si tenemos, que tomar, decisiones, importantes, hay que tomar, en cuenta, la pareja, y bueno, hablando, de parejas, mis ángeles, este va a ser, un año, en el que van a estar, muy celosos, porque van a estar, tan celosos, porque no quieren, perder lo que tienen, porque a Arias, le cuesta un poquito, de trabajo, encontrar esa persona, especial, con la que quiere, hacer vida, o con la que quiere, vivir, o con la que quiere, empezar una relación, y si sienten, los arianos, que alguien, quiere robarles, a su amor, o les está tratando, de robar su atención, las reacciones, de los arianos, van a ser, bastante exageradas, mis ángeles, así que hay que hablar, con esas parejas, acerca del tema, de los celos, y el asunto, de los celos, si puede ser, un poquito difícil, con Arias, porque son muy seguros, los signos de fuego, es raro, que sean, muy celosos, porque confían, mucho en ellos mismos, ya no en la pareja, ahora si, que casi, casi, cantan, aquella de Luis Miguel, de como es posible, que a mi lado, y les recuerdo, que Luis Miguel, es Arias, mis ángeles, así que mis ángeles, vamos a evitar, los celos, si tenemos alguna duda, lo consultamos, con nuestra pareja, pero no nos hacemos, películas, nada de estar pensando, de que es que tal vez, me esté engañando, ay, es que no llegó, a tales horas, y me dijo, que iba a llegar, a tales horas, de segurito, anda por ahí, no mis ángeles, platicamos, con la pareja, y de acuerdo, a lo que nos diga, la pareja, pues ya veremos, que se hace, pero evítenme, por favor, esos tangos, de celos, donde se pone, Aries, que no lo conoce, ni su mamá, de lo enojados, que están, porque esto, me los puede llevar, a terminar, sus relaciones, y aquí, volvemos, otra vez, a lo que les decía, al inicio, decisiones, mal tomadas, en un momento, de coraje, los celos, son malos consejeros, y los celos, mis ángeles, destruyen, no solamente, a la persona, que lo siente, también, a la persona, que sufre, esos celos, así que, muy seguro, si van a celar, que sea, porque ustedes, tienen ya, las pruebas, y que no sea, por instrumentos, de que, yo creo, yo me imagino, ay, es que fui a que me leyeran, las cartas, y me dijeron, que me traicionaría, no, 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 no hagan eso, cuando nosotros, vamos a señalar, es porque ya vimos, o ya escuchamos algo, de acuerdo, entonces, a cuidar esas parejas, a evitar los celos, y a tratar, mis angelitos, de controlar, los impulsos, para que no se me metan, en problemas, por otro lado, el hecho, de ser tercos, me les puede traer, muchos problemas, este año, como ya les dije, la gente va a andar, bastante agresiva, toda la gente, va a andar tensa, y, no va a ser algo, muy recomendable, para este año, mis ángeles, el discutir, el alegar, el ponernos tercos, en que yo tengo, la razón, si son cosas, que no son importantes, mis angelitos, y me les dicen, ay, mire ese coche rojo, aunque ustedes, lo estén viendo negro, simplemente, díganle, oye, fíjate que sí, eh, que rojo tan bonito, aunque por dentro, estén pensando, pues, de dónde está rojo, ese coche, acuérdense, mis ángeles, que no nos van a dar nada, por ganar una discusión, así es de que, por favor, este año, vamos a evitarlas, si podemos evitar confrontaciones, mejor, nada de ponernos a discutir, de que no, es que eso, yo lo leí en tal lado, y tú no tienes razón, no, es que eso, yo lo acabo de ver, y no es como tú dices, ni se me desgasten, mis ángeles, porque la gente va a andar en sus cosas, y poco o nada, me les van a hacer caso, así es de que mejor, le damos por su lado a la gente, y nos ahorramos problemas, la comunicación, aún es otro tema, para las parejas, que va a ser muy importante, mis ángeles, todo este año, aunque no van a ser nada, de apagados, en lo referente al amor, pues si van a tener, algunos altibajos, sobre todo, las parejas, que ya están estables, como ya les decía, los celos, es algo que van a tener, que controlar, pero la comunicación, es algo, en lo que van a tener, que poner, mucho cuidado, para que, para que no se entiendan, cosas, que no dijeron, para que no den a entender, que están haciendo, cosas, que no están haciendo, ahora sí, mis angelitos, que no hacemos, cosas buenas, que parezcan malas, porque los malos entendidos, este año, van a estar a la orden del día, así es de que tenemos, que estar muy listos, para hacer las aclaraciones, que tengamos que hacer, y no permitir, mis angelitos, que problemas pequeños, en la pareja, se nos hagan, grandes problemas, vamos a tratar, de ser comprensivos, vamos a tratar, de respetar, a nuestra pareja, y de pedir disculpas, si es que nosotros, hacemos mal algo, el orgullo, la arrogancia, son cosas, que no nos van a ser, permitidas, los cambios de humor, que sean demasiado, bruscos, tampoco, y muchos, podrían terminar solitos, y eso no es, lo que quiere Aries, este año, las familias, que van a salir adelante, los grupos de trabajo, que van a salir adelante, son justamente, esos que se estén, entendiendo bien, esos que se estén, comunicando bien, y esos que decidan, luchar, hombro con hombro, de esa manera, el 2021, se te puede facilitar, bastante, y eso sobre todo, va a ser, a mitad del año, más o menos, entre junio y julio, es cuando ustedes, van a andar un poquito, más polémicos, y pues todos sabemos, cómo se pone Aries, en el momento, de que quiere discutir, un punto, solamente, que este año, por favor recuerda, que nadie te va a dar nada, por enojarte, ni por hacer enojar, a los demás, así es de que vamos, a evitar la polémica, en la medida de lo posible, y también los problemas, por otro lado, Aries, tanto con la familia, como con la pareja, como el nuestro trabajo, la transparencia, va a ser muy importante, este año, el que no digamos, una cosa, con la palabra, y hagamos otra, con las acciones, este es un año, en el que tenemos, que ser muy claros, con lo que queremos, pero también, con lo que prometemos, mis ángeles, este año, si ustedes dicen, que van a hacer una cosa, hay que hacerla, no podemos dejar, nada a la mitad, sobre todo, en cuestiones de pareja, porque, así como puede ser, un año muy bueno, para la pareja, también puede ser, un año, muy malo, y como ya les decía, hace unos momentos, muchos de ustedes, pueden terminar, solitos, se pueden poner fin, a las relaciones, este año, por muchos factores, no solamente, la de los celos, o los cambios, repentinos, de humor, o esas decisiones, aceleradas, que suele tomar, Aries, cuando está enojado, también, por el asunto, de las promesas, no cumplidas, podemos tener, muchos problemas, en nuestra relación, así que mis ángelitos, a cumplir esas promesas, a no comprometernos, con lo que no podemos hacer, a no prometer, lo que no podamos dar, y sobre todo, a dedicarle, tiempo de calidad, no solamente, a la familia, mis ángeles, también, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, que si decidimos, que vamos a llamar, a un amigo, vamos a dedicarle, un tiempo, pero que sea de calidad, que no sea, que vayamos a estar, viendo para otro lado, o platicando, con alguien en casa, si vamos a dedicarle, tiempo a la familia, a guardar ese celular, y a dedicarnos, a la familia, porque, porque este año, ese tiempo de calidad, mis ángeles, se les va a convertir, en oro, cuando está, una familia unida, cuando una familia, nos da seguridad, nosotros somos mejores, en todo lo que hacemos, así es de que ya lo sabes, a dedicarle, tiempo de calidad, a esa gente, que nos ama, y a la gente, que nosotros amamos, por otro lado, aquí vamos a entrar, un poquito, en conflicto, mis arianos y yo, porque, déjenme decirles, mis ángeles, que también, en el verano, sobre todo, puede ser, que se me pongan, un poquito, pues más, querendones, que de costumbre, y hay que tener, mucho cuidado, con no engañar, a nuestra pareja, siempre yo aquí, se los digo, cuando vamos, a empezar a salir, con alguien, y nosotros, tenemos pareja, hay que pensar, en los valores, que tiene esa persona, si sabe, que nosotros, somos casados, o que nosotras, somos casadas, no exponer, a nuestra familia, mis ángeles, por una aventura, va a ser importante, también este año, porque así, como hay muchos, arianos, que van a casarse, al principio del año, también hay otros, que van a terminar, divorciándose, porque me los van a agarrar, con las manos, en la masa, así es de que, hay que valorar, muy bien, que tanto vale la pena, esa persona, con la que empiecen a salir, y si realmente, valdrá la pena, que se acabe, un matrimonio, con el que ya tienes, un tiempo, por una tontería, acuérdate, que hay mujeres, y hay hombres, también, que no perdonan, las traiciones, y muchas veces, pues, el sabor de la aventura, es amargo, al final, así que, bien atentos, mis arianos, nada de andar, por ahí, de infieles, porque las cosas, podrían ponerse, bastante desagradables, pero para ustedes, en cuanto, en cuanto a tus relaciones, personales, y profesionales, no te vas a poder quejar, este es un año, en el que Aries, va a brillar bastante, vas a hacer, muchas conexiones, nuevas, con gente, que te va a ayudar, bastante, en tu carrera, profesional, y algunas otras personas, que sin duda alguna, te van a facilitar, el camino, pero aquí, hay que tener nosotros, mucho cuidado, también, de ser sinceros, con lo que decimos, de no comprometernos, a más de lo que podemos dar, también, en el ámbito profesional, no solamente, en el personal, ni en el familiar, en el ámbito profesional, creo que es donde, va a tener, más peso esto, porque, porque podrías perder, pues oportunidades, bastante buenas, porque estas personas, podrían verte, como una persona, en la que no se puede confiar, porque, porque miente, así es de que, mucho cuidado, bien atentos, con todo aquello, que ustedes digan, que pueden hacer, ustedes son muy capaces, son muy profesionales, no necesitan, adornarse, más de la cuenta, porque, créanme mis ángeles, que a ustedes, no me les hace falta, nada, así es de que, si este año, van a crecer, tus contactos, que sean contactos sanos, a los que no les mitamos, a los que no les digamos, que sabemos hacer cosas, que no sabemos, para que estos contactos, nos puedan abrir, esas puertas, que estamos deseando, que se abran, pero acuérdate, yo no dije, que el año, vaya a ser fácil, el año, si va a ser, bastante pesado, pero tú vas a tener, todo lo que necesitas, para salir adelante, este año, va a depender, de ti, y de la confianza, que tengas en ti mismo, de esa seguridad, que tú dejes salir de ti, porque tú tienes todo, para que te vaya bien, este año, Aris, pero, si no sacas, esa fuerza, esa confianza, que tienes en ti, esa seguridad, va a estar un poquito difícil, así que, créetela, este año, va a ser bueno, pero necesitamos, trabajar muy duro, para que nos vaya bien, Marte, a ti te va a dar, la fuerza, que tú necesitas, para salir adelante, vas a estar, con mucha energía, te vas a sentir, muy motivado, para trabajar, y créeme, que cualquier cosa, que se te atraviese, por difícil que sea, la vas a poder vencer, pero hay que estar, muy atentos, con tus responsabilidades, porque el que cumpla, sus responsabilidades, va a hablar bien, de lo que eres tú, como persona, y de lo confiable, que puedes llegar a ser, además, otra cosa importante, es quemarte, así como te puede dar, también te puede quitar, hay que estar atentos, con tu salud, este 2021, duerme a tus horas, come a tus horas, descansa a tus horas, y trata de evitar el estrés, por otro lado, el comer un poquito más sano, el tratar de hacer, alguna actividad física, nos va a ayudar muchísimo, a todos este año, pero sobre todo, a ti Arias, porque necesitas, quemar energía, hay que evitar, los excesos, en todos los sentidos, no solamente, en la comida, en todo lo que pudiese, representarte, en un momento dado, un vicio, tenemos que ser, muy moderados, este año, y sobre todo, hay que trabajar duro, y si andamos, sobrecargados del estómago, o estamos exagerando, en la bebida, en el cafecito, o en alguna otra cosa, pues únicamente, vamos a tener complicaciones, y bueno, en el tema del dinero, vas a tener también, un año agradable, pero, aquí también, tú estás, en ese grupito, que debe de evitar, todo tipo de negocios, que no estén, apegados a legalidad, porque aquí, sí que te me pueden, meter en problemas, más, el 2021, es muy buen año, para generar dinero, trabajando, pero, pésimo año, para ganar dinero, a través de delincuencia, o de negocios, que sean poco lícitos, porque aparte, de que ese dinero, se te va a ir como el agua, te vas a meter, en problemas, rapidísimo, así es de que, por favor, te me alejas, de los vendedores, de ilusiones, de esa gente, que promete mucho, invirtiendo muy poquito, para que no te me vayas, a meter, en problemas, y bueno, también en temas, de negocio, y de dinero, trata de no comentar, tus planes, con algunas otras personas, que sean compañeros tuyos, de trabajo, o familiares, para evitar, que se te vayan, echar a perder, esos negocios, o bien, que se te vayan, a adelantar a hacerlos, este año, vas a tener que ser, muy discreto, con tus planes, y no cantes, absolutamente nada, hasta que no lo tengas hecho, ahorrate problemas, y sobre todo, desilusiones, porque, mira, que esa gente, ventajosa, y oportunista, va a estar, a la orden del día, con los arianos, así es, de que incluidas, las sociedades, analiza muy bien, a esos socios, a esas personas, con las que quieres trabajar, esas personas, con las que estás dispuesto, a compartir tus ganancias, analiza, si es gente que trabaja, si es gente que es legal, si es gente, que hace bien su trabajo, para evitar, que vayan a ponerte, en un momento dado, en problemas, y esos amiguitos, que traen coches, maravillosos, esos amiguitos, a los que parece ser, que les va muy bien, pero no tienes idea, en qué trabajan, también aléjate, de estas personas, porque créeme, que todo lo que tenga que ver, con delincuencia, a pesar, de que les había estado, yendo muy bien, el año pasado, en este, las cosas, van a tomar, otro nivel, y pues a esta gente, no me les va a ir, del todo bien, va a haber muchos, que van a estar perseguidos, y por supuesto, la gente, que esté con ellos, pues se la van a jalar, también a la fiesta, así es de que, por favor, evítame personas, que tú de antemano, sepas, que se dedican, a negocios ilícitos, con la salud, como ya te dije, el tema de las migrañas, va a ser muy recurrente, para Aries, este año, esto va a ser, por motivos de estrés, pero si nosotros, sentimos, que los dolores de cabeza, son difíciles de manejar, ni te las pienses, directo, con el doctor, porque este año, males chiquitos, se nos pueden hacer, muy grandes, así es de que, cualquier molestia, que tengas, hay que acudir al médico, para que se te atienda, nada, nada de automedicarte, nada de preguntarle, a tu amigo, a tu compadre, a tu abuelito, hay que ir con los doctores, porque ellos son los que sí saben, ya en diciembre, va a estar por ahí, Saturno, en la casa 8, y esto, mis ángeles, es muy bueno, para ustedes, todo lo que hayan tenido, de problemas, durante el 2021, les va a servir, vida a ustedes, para hacer cambios, verdaderamente buenos, para el 2022, es un año, en el que yo no digo, que no, te va a costar, un poquito de trabajo, llegar, pero vas a llegar, pues digamos, que bastante bien, al final del año, muy convencido, de qué cosas son, las que tienes que aplicar, a tu vida, cuáles son las, que tienes que cambiar, hasta te podría decir, que si no eres, muy creyente, es muy probable, que llegues a fin de año, creyendo, un poquito más en Dios, orando de vez en cuando, y eso no quiere decir, que te me vayas a hacer, una persona, demasiado religiosa, pero sí, que vas a descubrir, que también tú, aunque seas muy independiente, aunque seas muy fuerte, aunque seas líder, también tienes, la necesidad, de creer en algo, pues como verás, este año, va a ser, bastante agradable, para ti, no dije fácil, hago la aclaración, para que luego, no me reclamen, de que, abuela, es que tú dijiste, que iba a ser fácil, no, no va a ser fácil, para los que tienen, la capacidad, para aquellos, que estén decididos, a trabajar, les va a ir muy bien, y tú eres uno de esos, tú, hasta donde yo sé, aparte de ser, un gran guerrero, eres un líder, y ya uno de esos, que nacen siendo líderes, desde chiquitos, así es de que, por favor, nada de dejar, que nadie te malvibre, aléjate, de la gente tóxica, y si vas a escuchar, horóscopos, de algún tipo, aparte de lo que te dice, la abuela, ahí te encargo, que en cuanto, tú empieces, a oír, que se pone la cosa, intensa, mira, te cambias de canal, otro lado, porque para que nos den, malas noticias, ay, mis ángeles, tenemos, todos los canales, de televisión, y muchos de YouTube, que se dedican, a contarnos, puras tragedias, este año, enfócate, en lo bueno, que te puede ofrecer, el año, enfócate, en lo mejor, que tengas tú, para salir adelante, y ponle muchas ganas, porque no te vas a arrepentir, y si ya estás pensando, en hacer un matrimonio, o en juntarte, ya vivir con tu pareja, acuérdate, de que la comunicación, es muy importante, y que no hacemos, cosas buenas, que parezcan malas, esos arianos, que se me están tardando, en tomar decisiones, también, no se les olvide, lo que les dije, al principio del video, y se los estoy recordando, para que luego, no andemos, con que no me advertiste, generalmente, las parejas, que tienen los arianos, no nada más, les gustan a los arianos, porque ariano, pues elige mujeres, que son buenas, o bonitas, o que tienen algo, muy interesante, hay que cuidar, a las parejas, no hay que descuidarlas, porque van a traer, lobos, por ahí, rondándoles, a sus amores, tanto hombres, como mujeres, a cuidar, a sus parejas, a cuidar, a la familia, y a cuidarse ustedes, mis ángeles, este asunto del bicho, no ha terminado, los invito, a que saquen, por ahí ustedes, sus cuentas, cuántas vacunas, están llegando, cuántos mexicanos, somos, o cuántas personas, hay en sus países, y ahí, divídanle, y ya me dirán, ustedes, cuánto tiempo, se van a tardar, en vacunar, a toda la población, no se me relajen, hay que traer esos cubrebocas, hay que cuidarnos, mis angelitos, y no confiarnos, con personas, que no hemos visto, en un tiempo, y que no sabemos, cuáles son sus hábitos, no sabemos, si esa persona, se cuida o no, si se lava o no, las manos, la sana distancia, mis ángeles, si se van a reunir, con alguien, por favor, les encargo, que sean en lugares, al aire libre, es un año, en el que tenemos, la obligación, de socializar, un poquito más, pero sin olvidarnos, de los cuidados, no podemos vivir, con miedo, como se los dije, en el video, del intro, pero si mis ángeles, si vamos a andar, en la calle, si vamos a socializar, un poquito más, necesitamos cuidarnos, porque cuidarnos, nosotros, es cuidar, a la familia, las personas, que no crean, en el bicho, pues yo las felicito, pero hay que respetar, a los demás, acuérdense mis ángeles, que nuestros derechos, terminan, donde comienzan, los de los demás, si nosotros vemos, que una persona, trae cubrebocas, es porque esa persona, si cree, que le puede afectar, o porque ya tuvo, muchas pérdidas, familiares, y de amistades, con este bicho, y se está cuidando, si nosotros no creemos, no importa, pero vamos a respetar, a esa persona, poniéndonos, nuestro cubrebocas, en el entendido, de que el cubrebocas, no es para lastimarnos, a nosotros, o para vulnerar, nuestros derechos, como dice mucha gente, es en el entendido, de que al ponernos, nosotros un cubrebocas, estamos protegiendo, a otras personas, de infectarlas, porque nosotros, no sabemos, si estamos infectados, o no, dicho lo anterior, mis angelitos, mil gracias, por un año, más de compañía, de verdad, mis ángeles, ustedes, han sido, esa lucecita, que ha tenido la abuela, para no volverse loca, con todas estas cosas, que ha pasado, y aparte, el encierro, que ha sido, tremendo, mis ángeles queridos, les deseo, un feliz año, 2021, deseo, que puedan realizar, la mayoría, de sus metas, espero, que el amor, me les sonría, que la suerte, me les sonría, y que tengan, un año, plagado, de sorpresas, agradables, con ustedes, los arianos, no me preocupo, mucho, porque si bien, es cierto, que tienen su carácter, también, son personas, sumamente fuertes, y yo sé, que van a tener, un año magnífico, acuérdense, que ustedes, tienen la última palabra, con sus acciones, y sus decisiones, la abuela, aquí, únicamente, les da, un mapa guía, pero la última palabra, es de ustedes, y yo sé, que no me van a fallar, este año, mis ángeles, les mando, un fuerte abrazo, yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima, de que se hayan quedado, conmigo, hasta el final, de este video, y no se olviden, por favor, mis angelitos, que en la distancia, hay alguien, que les quiere, de verdad, mis angelitos, muchas gracias, por un año más, bendiciones.